Estoy loco o todo lo que toco en rap se me convierte Así que vierten esa jarra, rimas y licores Palabras sabias que me advierten que la supuesta muerte Es la mejor excusa de los perdedores Y se alarga la fila de raperos afuera Que se hacen tanto la fiera y ni en un circo divierten Señores la vida es amarga, no pienses alivianar la carga Cría una espalda más fuerte No calma más, no es ansiedad Solo es un pucho para mi mente despejar O una flor para volar o una flor para ganar No es un truco sin truco bajo la magia Me siento victorioso, gane o pierda Seguiría jugando fútbol aunque me falte una pierna Sigo siendo el mismo aunque me falte una piedra No pueden con la piedra, esos rappers bajo tierra Sinónimo de mi texto Por más que no quiera aprendo Si lo tuviera yo lo prendo Ya no pienso en dialecto Miro para atrás y me quedo porque está muy lento Sonreír sin mirar defecto Ni un poco yo quiero tu afecto Hacia la corta o no me importa lo que diga Si te soy sincero no espero nada de esta vida Que es falsa y siempre le salta la tira Siendo sincero no está todo bien pero ahí andamos Me siento bien acompañado de un viña de balbo Chabón que anda te noto un poco frustrado Si no te gusta volvete el mejor no te quedes ahí parado Esto es el Barcelona y yo soy su Leo Cuando me sonríen de lejos su risita leo Cuando salgo a la calle todos esos fecas miran feo Pasa que no soy lo que quieren soy lo que yo quiero No soy traidor, no soy buchón Con lo mío ni con lo tuyo ese no mi flow Estoy bajando pastillitas con Ron Tú quieres estar todo mal conmigo porque conmigo quieres estar tu hoe Y pasa que tú no tienes muchas opciones pero yo si tengo otra opción Yo hablo con Uzi, yo mojo su Uzi No tengo una Uzi, tengo bien puesto el pantalón Tú eres un pello o un tiburón Eres pequeño como Lizzy en unos días me ves con la Yeezy Yo no me dejo de ningún loro Ustedes no valen, yo valgo oro Sé que hablan más de mí pero ignoro Yo soy la voz y ustedes el coro Run, run, derralí por el ghetto Ser yo siempre befo el primero Run, run, derralí por el ghetto Un wide shot, la calle primero Que la chupé toda la ley Cero casos de ese fake Cero charlas no se ve Cero tres más menos tres Dos camas en mis camas menos de un K de play Si es que me llama no voy a atender Dice que conoce y sabe mi name Fá que se topo y su falso saber Yo me llamo y falla, fue No sé si me entende, no sé si me conoce Para hablar que lo quiere Roll y me siento muy flair Roll y me siento muy flair Son disparos la Uzi Tengo mojada su pussy Le decepciono ya el pussy No se corrae y tu si Te doy sexo zarpado Mi combo siempre callado Ustedes no son callados Siempre sonando zarpados Ellos como Tommy Daly En mi boca baila el party De la copa nunca estamos 40 Tú loca a mí llego a Ferrari Ustedes ríos a mí no es mi taji La music mi única es Inmobili En la manzanaja ese no lo vi Porque todos los niggas la Inmobili Si me buscas estoy con Javi El más heavy de los ganta Un suiz dulce como Cavi No nos quedamos sin Aftas Estamos armando Mari Nadie no nos dice basta Muchos gatos Tommy Daly Que hasta descansar los cansan Estoy loco por todo lo que toco El rap se me convierte Así que vierten esa jarra Rimas y licores Palabras sabias que me advierten Que la supuesta muerte Es la mejor excusa De los perdedores